Vencieron, los tres tienen razón Sargento, meta a los tres en el calabozo Que se pulran Tengo un Mary, poco ofendi Tengo el Brody en el trap So the twenties, gasto feripiada para traquetear Dice así, sigo aquí y no se ha quitao de nada Si es que vengo es donde vengo y no te lo puedo negar Tengo un Mary, poco ofendi, tengo el Brody en el trap So the twenties, gasto feripiada para traquetear Dice así, sigo aquí y no se ha quitao de nada Si es que vengo es donde vengo y no te lo puedo negar No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no y y y y y y y y y a los humanos y ahora a la y 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 voy a reclutar tropas buenas no granjeros para ir mejorando también estaría a ver cuánto dinero tengo si creo que prefiero los granjeros a ver son marrones yo supongo que la tropa de élite súper chula será de estos porque por esta zona bueno por esta zona sí que llegué pero no cogí nada a este a ver te crees que con 168 vas a ganar la ronda y uno ya claro si con 50 y no con 50 y no sé cuántos éramos vencimos son ejemplos de 60 y pico estos venga estos venga estos venga disparale vamos a sacar dos cosas esto va a ser más fácil ¿sabes? que quítale un caramelo al niño y no es fácil que quítale un caramelo al niño ya lo cojo yo que quítale un caramelo al niño vale vale estoy viendo que tengo muy poco cuerpo cuerpo y mucho arco conmelo Mierda! Mierda! C***o! Parta las boletas el culo de los Mierda! ¿Quién quiere la premia? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ejercicios fuertes, eh, perra Espera, ¿este no lo había mejorado antes? ¿Este ya lo había mejorado? ¿No? Ah, claro, es que... Vale Ah, vale Los Hikoiki están en tierra con los marrones ¿Y si se me meto la defensa, tío, del castillo? ¿O dejo que lo conquisten y luego me lo quedo yo? ¿Puede que ese campeonato vendrán? ¿Puede que ese campeonato vendrán? ¿O se están pegando contra estos? ¿Puede que estos se están en guerra contra estos? ¿Puede que estos se están en guerra contra estos? Sí, deben de estar en guerra Fíjate, ya se liada Y aquí, perfecto Estos ya recuerdo que eran dos tiempos Voy a acercarlo aquí Se me hace un espacio aquí Ahora hay que hacer más caminando Y, pues en la casa Yo me lo preguntarás tú Los castillos más difíciles de seguir estos cabrones son este Este y el otro Está que clan declara la mierda de los lobos Está que clan declara la mierda de los lobos Esa que, está que clan no podemos hacerlo No está, está que clan No está, está que clan Nada, nada Espera Espera Está que clan declara la mierda Esto es los otros Esto es los otros Esto es los otros Estos están los otros Estáticos Amaco 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 Asakiro Niyoshi Jinshoto Shamanillos, tío Oshu Tampoco Este ya me puso el otro Oshu Tampoco Oshu Tampoco Oshu Tampoco Los Rosas, tío No me queda otra Tampoco Estos Que brincaos, tío Porque la mayoría de los tíos estos se han pirado Porque solo tienen este castillo Y ahora mismo vamos a ir a poner con gilipollas Esma, voy a llamar a mi compañera que venga conmigo Se van a calar, ¿combrincaos? 255, me cajo ya hostia Vale Voy a volver atrás Más o menos por aquí Y una vez ahí haré que mi compañera venga conmigo Y nos vamos a por un castillo nuevo Que brincaos gilipollas No debieron haberme declarado la guerra No debieron haberme declarado la guerra Les va a salir muy mal la guerra Les va a salir muy mal la guerra Les va a salir muy mal la guerra Y me están entrojando una guerra Los hijos de puta De los moros Que mal les va Que mal les ha salido Dijeron, wow, estos son débiles Que solo son dos, no se que Que mal les va a salir muy mal la guerra Que mal les va a salir muy mal la guerra Que mal les va a salir muy mal la guerra Lo que vas a probar es muy pobre Eh, vale 96 contra 108 Poripping dentro 8 En el trache Si no me equivoco No se ni nada Mira pues Un ejemplo menos Que puede Cuento al rey atrás Vamos Y nos venimos a pegarles su tero Por aquí Por que tengo tan mala puntería? Tengo que mejorarme Tengo una puntería Tengo una puntería Tengo una puntería Vamos allá Tío Ahora si perra Tengo los arquebóces mal cortos Los arquebóces mal cortos Los arquebóces mal cortos Toma cabrón No ven san No ven san Que vienen las perras Disparen cabrón Muerte instantánea A venir esta muerte instantánea Mi 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 No You No Quiero División Intimulaciones ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Para tener más presión, no! ¿Que se nos escapan? ¡Espera, hay que ver el máximo! ¡Posiciones defensivas! ¡Pero no hacías helado, gilipollas! ¡Putos taraos! ¡No! Se han juntado todos los que se han juntado O sea, es que... ... los botones de... ... de los lobos... ... hay que ser juntado ... mientras salgo... A ver, me tiras hasta la voz, ya no picas Así que los de la rama te van a entrar ... de... ... de... ... de... ... de... ... de... ... no me estoy metiendo con los chinos, ¿vale? Solo con estos, que son... ... inteligencia artificial. No me pierdas aquí... ¡Lou! 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 Que la chica esta es una abuela Pero que va, se puede mejorar Mejoras, mejoras, mejoras 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 Un veterano Icoiki Uh Ahora si Vemos los objetos, los vemos A los perros Esto mismo Es más, voy a reunirme en Werch con mi compañera Y ahí nos vamos a por la otra fortaleza Aunque yo solo a lo mejor podría Con un huevo de bajas, eso sí Pero creo que podría Venga Algún mongolomas quiere venir a por mi Tú o tú Venga, héroes del camino pesados A ver, caminar por el patio ¿Cómo es este castillo? Para saber como ¿Cómo se asería exactamente? Ah, vale, eso no es de mis aserios favoritos encima Que aún no hemos podido ver ninguno ¡43 tropas! ¿Qué coño? Estoy por declararles la guerra y cogerles el castillo Tío Yo creo que por un castillo no se asesinó verdad Solo naranjas y amarillos Estos tío Suad ya, son la zona Si por algo otros amarillos Pobre son los tíos de este ¿Qué haría? Es que tío me está.. Me tienta que es un cuarenta y pico No me jodas Para que se lo quiten esto se lo quito yo El clan del ojo y los Ikoiki su tratado de paz ha expirado Ojo que los ojos van contra Ikoiki Pues estaría bien que vayan a darle por culo Los Ikoiki un puto rato tío Porque A ver es que también quiere su ayuda Ejército numeroso Ya que su rey literalmente lleva Siempre 300 y pico tropas Y si se juntan los otros mongolos Si ya me cuesta vencer a los de 200 A ver ¿Quieres mis esclavos? Este es el de los esclavos Oh, dineros Cadena de armaduras Mierda Si es que meto algo y ya casi lleva el tope del máximo de gente Que lo hay que hacer No, no me parece ser ¿No? No, 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 no Esto es el de los 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 delitos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sataki! 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 ¿Dónde calla están? los niños y los amatos los y a ver qué facción de mongolos le está a ver estos son los ojos contra estos ya no están en guerra así que estos no les están quitando aquellos son los atomes, estos contra estos ya no están en guerra a ver, es que a ver, venga compañero, no, si a mucha tormenta desgracia p*** gorda, vamos a ver quién coño está intentando arrebatarles un castillo que iba a ser mío que por cojones va a ser mío y si no este, otro que tienen allí, por mis huevos que le quito a estos los castillos, por todos vale no me pone que facción está a ser, si están todos debiles tío, no me jodas a ver, eh, bajo asedio, quiénes están asediando estos están esperando, así que no creo que sean estos, yo tengo que esperar igual no sé qué son estos, no sé qué son estos van a ganar el castillo obviamente, así que yo voy a coger voy a esperar a mi compañera porque es muy lenta, la muy gorda y voy a movilizarme al otro castillo que tiene, que está justo aquí y me devuelvo a ser por delante de ti, no te explico y si sabéis que tengan huevos, que tengo noventa y siete y setenta y ocho no sé si le renta mucho lo que encontrar va a tocarme la boca para huevos los míos y los de mi compañera que por cierto, voy a mirar a quién pongo este tenía cuatro, ¿no? de... también, ¿no? pues ya sé quién voy a poner voy a poner justamente a este este no, este no, este no, este, a Deshami a Lord Deshami voy a poner porque en cuanto lo ponga se va a convertirlo a otro vamos comete, pelo tuyo si no lo conquistan, que lo van a conquistar en serio, porque si no lo conquistan, ya que es un parmela pero que hay setenta y cuatro a ven hacia mi, what's over, y hacia mi si te llevo a donde va a usted les voy a poner con mi compañera de hacer que se te parten ni 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 se te parten si te parten dios de Mercadona os odio te odio Mercadona te odio ¡Gracias! Venga, venga, vamos a sediar esta mierda. ¡VAMOS A SEDIAR ESTA MIERDA! Perdón, se vea. Y... Esto... Oye, ahora vamos tres impresionantes. Bueno, ponéis soñigas. A ver... Efectivamente. Efectivamente. ¡Efectivamente! ¡Hostia, el castillo de este tipo! A ver... VAMOS Joder, notémonos a todos como Pokémon pero nueve el Skull. ¡No! ¡No! ¡Has drogas de mi compañera que te dio cuando me dije la que mola que no tiene con nosotros. ¡No me sirve excusas! ¡No me sirve de su hologrisa para los de las partidoras y se la que se le ha informando la de la parte que se llevó en la pantalla. ¡Oh, no! ¡Se volvió a pasarles! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Muy bien! ¡AgumBE! ¡Ahhh! 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 Ya subiréis, ¿eh? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué pasa, perra? Ah, bueno, es que tengo que ir. ¡Ah! 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 ¡Hostia! ¡Vuelvo ahí! ¡Ah! 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 ¡A la torre, mira! ¡Mira, si hay copas subiendo! Mira, creo que hay una de arriba mega 2D. Aparte de que está subiendo. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Quitaos de en medio, desgraciados! ¡Ya me he quedado todo tirado! ¡Cabrones! ¡Que me pierdo la acción! ¡Que bajo, que bajo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, bajas nuestras... mías pocas de mi compañera... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy viendo que el señor de esta forma se está muriendo! ¡Porque está viendo por delante! ¡Seirónes de las espacias superpíenses! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Que bajo, he llicados! No, por favor pasen ustedes el dinero Ahora paso yo ¡Que os oye! Contra el caldo, el cloncaldo, vamos contra ellos Vale, deberían de quedar solo esos Así que Muerte infinita para sus culos ¿Que pasa ahí? Que se pasa aquí Oye, mucha gente salía atrás Vaya orgullo, que irlandos, nada, vài atrás, ¿no? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Mierda el sol! ¡Esto que me queda aquí! ¡Perdinando! ¡No lo puedes ver! Y encima si están mis compañeros arriba yo tengo una capa neta que me he distinto ¡El castillo nos pertenece! ¡Pedores! Por mi parte dos muertos, de mi compañera nueve Vale, en mi equipo han salido solo seis En el suyo catorce Y literalmente os voy a hacer antes ¡Qué bonita victoria! Para conseguir dineros ¡Los dineros! Que son muy bonitos Ah, por cierto Una cosa que comentar, ¿vale? Por privado, ¿vale? Me llegó a... Creo que a las dos de la mañana Eh... Por privado un suscriptor No sé quién era, ¿vale? Me mandó un mensaje Diciéndome Una pregunta ¿Por qué te mueves así en los vídeos? Os lo... Y lo voy a explicar ahora, ¿vale? Eh... Soy imperativo Al ser imperativo Si... Me muevo por... Porque es un tic nervioso, ¿vale? O sea... Eh... Literalmente... Y si no lo hago literalmente me muerdo Otro... Eh... Me muerdo o empiezo a comer con un puto gordo Que no engordo nunca, es lo bueno De... De... De mi... Porque literalmente mi familia no... No podemos engordar Os lo digo yo No engordamos ni de coña Eh... Por nuestros genes Nos hace... Nos hace imposible engordar Lo cual para mí es bueno Porque como soy un puto gordo Que no engorda, pues es feliz Jajaja Vale, pues ya está bien Eso es lo mejor he hablado Tenemos esto Lo vemos Cogemos todo Bueno Eh... Voy a esperar un... No le voy a dar al de momento a nadie A ver, hay que continuar pasando eso Eh... Recuerda 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 Bueno Ahora cojo Entro aquí De Xavi Hablamos con este Espérate que quiero que... Ah no, este no está No, no está posible Quiero hacer una pregunta Daros un feudo El castillo Ah Apañado Tengo un nuevo señor Toma tus cojones Déjame ver vuestro equipo No, esto es las habilidades Que me ti llevas Perra Vale Manejo de presiones Te lo voy a subir Pues bien 10 euros 7 ¿No puedes ver eso? Eh... Táctica Táctica Hecho Vale Y que hora es Son las... Las 10 A lo mejor Ahora acabo el video Lo subo Y me pongo a subir fallout New Vegas Tío, porque esta noche No voy a poder trabajar Por eso Subirlo ahora es lo mejor Vale, pira de hierro Para que aguantes más hostias Compañero Eh... Prisionero Ya que tu compañero Vas a ser El comandante También de... Un nuevo ejército Así que... Obviamente Todos los que tengo Son para el ejército Todos van a ser Comandantes de género Pero este chaval Este... Este cabrón El artiger De un... Bomba Osea de un... De un tiro de fusil Se ha cargado Vamos Osea es que tiene una fuerza brutal En el... Susil es... El cabrón Es más seguro Que cuando tenga su propio ejército El cabrón va a tener Mucho ejército Pero mucho... Eh... Basado en artillería Por fuego, o sea Vale Que quieres ir a pegarte con este, no? Porque ya vamos A pegarnos con este O con este De lo que quieras Que tal Matarlos tenemos Y matarlos a todos De una manera u otra Ley diferentes Tal que te sigan Aunque son tres, tío Que cojones Vamos contra ellos Perro que se pasa Estas molestinas más gordos, ¿no? Ni he corrido, ¿no? A ver si Ves? Tienes super tropas de la... No, no, tío Te lo he seco No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Perro Perra No se... Perra PERA Jaja ¿HABEIS VISTA QUE BUENA PUT jaką? en el caso, toma coño. La marido de Katana, dos manos, líder de poder, cuando vas a grabar. Compáñer ha tenido... A ver si no digo... bueno, no pasa nada si es un herido. No es por vuestra ayuda si no lo habéis salvado y no todas las vidas. Creo que había un gilipoto en el poder. ¿A ver si? El Guarnicio no hay cuarenta y tres. Esto hay poca guardia. Compañera, compañera, compañera. Compañera... Creo que van a venir a serias, ¿no? Eh, viajando O sí, se están acercando mucho hacia mí ¡Este es el rey! No sé por qué justamente está la bandera que me declaró la guerra Pues restante Hitami ¿Qué castillo es este? Ah, este ¿Bajo osedio? Espérate, esto no sucede Esperad aquí, tío Asediada, asediada Asediada si tenéis huevos Que de aquí yo no me muevo O sea, no vais a ganar el castillo 21 Vais a perder todo vuestro Que se ha enfirao, tío Se ha enfirao Pero sigue poniendo bajo osedio Qué interesante Tío, tío, no tienes por su sentido Se ha enfirao como mariquitas Ahora que lo pienso Voy a ver cuánto de esto tiene su ciudad ¿Qué hora que lo pienso? ¿Os era la cantidad de la ciudad? Me parece que vosotros sois unos pringados, ¿vale? A ese ataque Porque como os quiten la ciudad Vais a desaparecer Ya no seréis facción Ni seréis polla Ni seréis nada Vais a ir separando Es tonto Vale ¡Hostia! ¡500! Vale Pues creo que necesito dos castillos Este le vendría bien Pero es que estos cabrones no han quedado Y esto sigue poniendo bajo osedio Ponga eso Aquí mi compañera Tiene que regresar Porque necesito que recrute más ejército Y esto es un hombre aquí Este es un hombre aquí Y esto es un hombre aquí Y esto es un hombre aquí ¡Ay! Una persona de seco A ver si ya está el otro cabrera Yo voy a entrar en la bandeja Y yo voy a entrar en la bandeja Y yo voy a entrar en la bandeja Y yo voy a entrar en la bandeja ¿Qué coño es para otro? ¡Chau! ¡Chau! Cuando recrutes al globo Uno de tus compañeros ¿Vale? Olores Y lo haces de un castillo Se va a tu castillo principal Y emprende el viaje A su nueva ubicación Así que se está recorriendo La bandeja ¿Por qué me voy a ir para aquí? ¿Por qué me voy a ir para aquí? ¿Por qué me va a ir para aquí? ¿Por qué me va a ir para aquí? ¿Por qué me va a ir para aquí? a ver me parece que hay demasiado lujo para un prisionero vale esto sería una cárcel luego venimos por aquí que es un pasillo que te lleva a otra cárcel esto es raya tío esto no tiene puntos del cido encima es muy cómodo para los no tiene que estar muy jodidos estoy por decirle a mi compañera que se vaya para casa quiero que termine la campaña señorita ya puedes irte para tu casa voy a ir callando a esto y cuanto menos el jardín tenga dejadme porque van a estar aquí metidos lo último que quiero es que salgan y tal cuantas aldeas tienen estos cuantas aldeas te digo yo que si le ordeno a este que vaya quemando las ángeles la piscina mira como se vaya para el castillo viajando al castillo barras que es el castillo barras que es el castillo barras no hay no sé cuántos 600 no son 20 60 85 y 137 contra estos no voy a poder ir ni de aguantar a él aguantar podría copiar a contra si éste se aleja los clientes pudo cargarla no te crees muy valiente no por venir o bien por valiente comes polla bueno nuestra fama es profe de braxa puede que hayas engañado a lord o nuki con vuestros trucos pero lucháis contra mí que si en un campo abierto no me tienes nada no tienes nada en campo abierto yo tengo todas las de ganas tiene una serie todavía más por mi ejército como administrar bien y más tanto para campo abierto como para hacer eso así que además es que mis ejércitos los hago para eso aposta en todos cada vez que hago partidas de cualquier monta me es hacerte un ejército que sea la hostia pero si no es el que manda no 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 esto va a doler mucho tanto para mí como para él porque ha hecho la peor elección que combatamos dentro de la aldea no 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 que eso sí que eso sí se me está bien ¡Papá! ¡Vamos! 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 ¡Es literal! ¡Suscríbete! 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 A ver, mi jardín tonto entero ya ha muerto, o sea, es como literal, bueno, salvo a aquellos que no me salen de ellos, que están allí, que están vendidísimos, pero la verdad es que nos aguanta mucho, porque en tener la aldea a nuestro marido, estamos así que os traigo, es que está malo, es que está malo, es que está malo, es que está malo. Me han matado a otro guardado, y ahí llegan mis puertos, aquí vienen mis puertos, igual los cuales son los que podemos matar a la aldea, y ahí yo no veo que venga más, porque bueno, la victoria está salvada ya no, pero además, yo literalmente acá iba a ver, han muerto todos, He, bueno, estoy seguro que no tenemos nada, pero ya un huevo lejos, 10 muertos de 31 más o menos sigue estando muy no me jodas formación en la montaña no me queda otra estoy literalmente a una hostia eso no me hace mucha gracia es que si mi compañera la victoria la victoria la caballería es un soldado Literalmente es un guapo, un soldado. ¿Veis? Mis ejércitos, cuando yo hago ejércitos, son la polla. Soy el mejor criador de los ejércitos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Arriba! 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 ¡Mierda los perros! ¡Mierda los perros! ¡Mierda los perros! ¡Mierda los perros! Vuestras bajas, dos heridos. A ver caballería, a ver caballería, a ver caballería, a ver caballería, ¿dónde coño vais vosotros? Están fumados, espérate que me vaya por la caballería, van a llevarse un grupo de gente por delante, está bien, eso me da, no disparéis que estoy inmigrante, solo yo, joder, 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 joder. Eh, pues mi caballería, se me está cargado todo, ¿sí? ¿Dónde los cojones? Hola, buenas tardes. ¡Vamos, joder! este es mío, pero este es mío este es mío, lo siento, lo siento, mío, mío, no, homenones pero mío, este es mío este es mío, 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 mío ¿quién ha muerto? ha muerto us-a-a-an y puro eres tú escapa, escapa, han escapado, o sea, realmente se han escapado todos, tío a ver Total, les he hecho mierda Estos brincos, tío Me cargaban tan sufrido Esta que claro nos ofrece un trato de paz ¿Cuál es vuestra? Claro, ahora que han visto que no pueden Venga, voy a aceptarlo Pero solo porque tengo un compañero aquí al lado Y quiero que se rebastezca No por otra cosa ¿Veis? Como tengo uno aquí Ahora este dejaré que se rebastezca todo el rato Y estos no van a hacerle nada Así que yo salgo ganando ¡Que me he cargado su puto jordito entero, tío! ¡Que putos brincaos! ¿Cómo se puede ser tan puto Marguela, tío? No me lo puedo creer Vale, pues ahora mismo solo estoy en guerra con estos Y con estos Así que lo que voy a hacer ahora es mismo Venir a Werchek Capitano, no me hace gracia atacar al deanos Vale, tranquilo Eso no me va a volver a pasar ¡Que bien! O sea ¡Que putos brincaos, tío! No me lo puedo creer Ah! ¡Ahazioni! ¡Con Silco, no me lo puedo creer Vitor drí 1 2 Estos, ¿qué están haciendo? Contra eso no estoy en guerra, si no se ha quitado el castillo. Estos están muy quietos, tío. No están en guerra. A ver, estos son los Nambu, ¿no? ¿Eran? Efectivamente, los Nambu. Nambu, 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 Nambu. Eh... No están en guerra con nadie. Pero dicen que tienen relaciones pendientes con nosotros. Si yo ni les he visto, tío. Bueno, ¿qué tienen? El Nambu está gobernado por... ¿Cuántas personas tienen? 10 y 8 pavos. ¡Qué pavón! Ya me copa aquí. ¡Venga! No está bien. No está bien. después de levantar necesidad por tu alejado más o menos, es más o menos hostia, ahora puedo tener cien pagos no sabéis lo que me habéis hecho me habéis abierto muchas puertas muchas puertas mi carrera tu carrera mi carrera yo mi carrera si mi carrera si Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Te acabo de mejorar? ¿Te acuerdas? 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 ¿Chicos? ¿Kindame? ¿Qué es que 99 tropas vayan contrabasando? ¿Qué es? ¿Y 99 tropas van contrabasando? ¿Te acuerdas? Estoy yendo caballería. Preparan para el abastro. ¡Ey! Mira una de mis compañeras. Ahí está. Mira como a correr. mira la caballería ya ha llegado ¿sabes? es que tío, es que entre los 5 y 5 no se ven administrar bien los ejércitos es que estoy pensando en que antes de cerrar mi video coger y quitarles la ciudad es una opción brutal vale estoy viendo el que mato de la gente de la cabeza, osea va a ir de golpe a ponente está ahí, está saliendo, está saliendo, está saliendo está saliendo nada nada ya desean Su moral cae, se pide. Su moral cae, se pide. Tres muertos, ¿y cuáles son? Los cinetes. Los cinetes. Los cinetes. Los cinetes. Los cinetes. A ver, aún tengo jinetes. Pero mucho más coño que me vendría aquí. Porque estoy viendo que son dos, tío. Vale, esto se ve. Esto también se puede. Miau, miau, miga. No te vuelves a pelear con el coño. Vale, vamos a acercarnos aquí. Lo cual es jodidamente peligroso hacer eso. Por el simple hecho de que pueden salir y partirme la boca. Vale, quedate aquí. Son 511 como la otra fruta. Solo que aquí están mucho más jodidos. ¿Qué voy a hacer? En el siguiente episodio, vamos a... Vamos a esperar aquí, ¿vale? En el siguiente episodio, mi compañero que es este de aquí, ¿vale? Que ya están ahí reclutando como un cabrón y tal. ¿Vale? Vamos a hacer a reunir el ejército. Vamos a hacer la reunición. Voy a reunir el ejército justo aquí, ¿vale? En el castillo Marcos. Una vez que hayamos que mi... Otra cosa. Pues esta como ya está aquí. Pues esta no me voy a decir de nada. Allí y tal. Y tal, cual cual. Yo la voy a proteger. Para que no haya reclutado. Y este va a ir viniendo. Una vez que llegue, chaval. ¿Vale? Iremos a por el asedio de Riva. Que nunca se hemos asedio en la ciudad. Así que esto va a ser nuevo para nosotros. Vamos a ganarte la hostia. Pues no nos rimos. Vamos a ganar la hostia. Vamos a ganar la hostia. Vamos a ganar la hostia. Que gilipollas. Con lo cual. Eh... Voy a tener que reunir ejércitos otra vez. Y venir a quitar castillos. Porque cuanto menos sean. Solo tendrán esto. Cuanto antes. Cuanto antes pierdan. Todo lo que tienen. Y solo se queden con la ciudad. Mejor para mí. Así que. Nada más que decir chicos. Un saludo. Me despido de vosotros. Y hasta mañana. Adiós. Pero sin antes. Quiero que no.